buenos días cómo están listos para su clase vamos a conocer las maderas y saber que es nuestro tema de madero terapia ahí va un brasilian breaking fat muy bien muchachas excelente sonido ahí 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 tienen risa y risa la modelo esto es algo que da cosquillas es normal si lleva que suelta la eso probando probando dale termina en glúteo mayor pero qué cambio buen trabajo felicidad a estos pasaron su próximo examen ahí quedó una nalguita feliz qué bonita abajo quieres está bien también y libero tienes tres salidas una dos tres elige más no me sueltes las máquinas ahí donde sea lo loco no y cuando exhala pum pum el movimiento tiene que ir con dirección voltenme a ver voltenme a ver la dirección es hacia el corazón suel bombeo tiene que tú tienes que asimilar que estás bombeando hacia el área del corazón para que esto vaya rapidísimo y yo digo cuando lo cambien para eso no tratar de empezar todas al mismo tiempo esta te tienes que asegurar que el rodillo ruede ok porque escuchen aprendan a escuchar esto está mal se oyó taca taca y luego lo usamos bien no tienes que guiarte con tu sonido cada quien en su sonido y tonificas al final siente un poco de dolor citó lo calmas y arriba agárrate la chula una y momificando con las vendas egipcias la abrián haciendo una momificación que se queda 30 minutos instagram es que no les has por no sé por qué no les han enseñado si aquí está una tamitaki tienes estudio por qué estás yendo para abajo eso es como que hasta ni lógica tiene a dónde vas que vas a desechar ahí su aplano con una idea de pegar su piel y arrastro aplanando y vaciando tiene tamitak si tiene tamitak no hay por qué usar uno más pesado este está bien este cuantos pasos tiene tres o uno cuantos pasos tiene tres o uno 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 de la barra 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 porque ya tiene mucha anatomía nada nomás de arriba a abajo uno de abajo este está bien fácil entonces con este vamos a lograr la epidemia de aquí a piez uno de acá es más profundo más ligero vieron cómo subo los codos inmediatamente subo codos arriba codos abajo codos arriba codos abajo lo vas a ir practicando y moldeo si le sientes líquido retenido pues arrastras si ven que arrugo la cara es porque ayer me dieron después del uno te vas al dos diez tiempos lo voy a hacer ya más lento uno giro sí en esa parte y arriba abajo giro giro y zig zag diez tiempos y moldeo 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 con antebrazo ok y arrastro luego cubos ligerito codos arriba codos abajo giro giro zig zag diez tiempos arrastro otra vez cada rodillo moldea champiñón porque le di medio tiempo ligero y profundo ligero profundo cintura y arrastro y arrastro ok copa vamos a vaciar grasa el glúteo entonces en ella buscas miren no hay necesidad de marcar aquí está su raya yo visual yo imaginariamente trazo mis líneas verdad imaginaria donde está la rayita aquí vas a trazar para acá y a la mitad ahí le vas a dejar el tejido yo entro acá miren que es lo que ella trae más y me lo llevo le doy una pequeña vuelta y lo libero sana sana otra vez entro tejido puedes ir y arrastrar aprovechas el raite que ya traes y tienes que sacarle la vuelta estructura ósea porque te suelta el tejido mira si quiero ser muy brava y me atravieso aquí una le va a doler dos se va a salir entonces tienes que buscarle mira le busco le busque por donde entrar mira cuanta lleva y bajo y libero jamás se recarguen ya esto es un poco doloroso y tú como terapeuta vienes y por la necedad tuya que no absorbiste vienes mira Karina así lo hacen todas ¿qué fue lo que me recargué? ¿qué fue lo que le hizo usted? pues tú ya haces así abusadora mira así es que tú digas que no se me vaya no no es que no se me vaya fíjate que es jálala en lugar de presionarla tu trabajo es jalarla ¿si están viendo? y entonces ayer yo veía que presionaba no se presiona se jala grábense eso si tú lo presionas duele y las modelos se aguantaban ahí está la boca sojalo porque dicen que entre más dolor si me duele está funcionando no 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 es la idea miren que bonito y no estoy no me estoy dando un show ok y aquí ya sigue tú esta ay acuérdense que hay cuerpos que no le entra nada porque son tan chiquitas entonces esta te ayuda so bajas puedes hacer zig zag con ella y liberas y liberas y liberas y liberas arrastro arrastro y libero todo prácticamente ahí a lo más alto ahí está tabla hicimos dos pasos en quebre uno uno dos todo aquí y ahorita lo moldeamos quebro quebro para darle B al cuerpo volteo la tabla y arrastro 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 tonifico ¿verdad? ¿es de solo? ¿diez tiempos también? diez tiempos todo es diez ok nomás vas a hacer cinco el día que le compartas al champiñón champiñón y cubo entonces cinco y cinco ¿listo? ¿te volteas? mira ya una mucho de esto para las macides y luego patitos ahí la arena fría es para la vamos a poner en ella puedes meterle un poquito y jalar hacia arriba ese vientre meterle en ella va a ver estómagos que no pues no te me traumes hay unos duros duros yo tengo una pregunta por ejemplo bueno yo sonora casi siempre ¿no? tenemos más gordita esta parte ¿sí? todo bien es que acuérdense que ahí se desacoya abajo del vientre aquí este ah la pepa de la pepa ah no yo también ahí ¿se puede hacer eso? no hagas eso porque yo si se puede entonces yo te dije que 10 tiempos quebrando tú puedes elegir estás muy cansada trae mucha flacidez el rodillo como que baila pues usa champiñón tú eres libre de elegir ay pues yo quiero usar los dos adelante 5 tiempos y 5 tiempos tan cosas como que vas a regalar tu tiempo piernas bueno tiene unas piernas tan chiquitas que ni siquiera puedo entrar con el rodillo porque súper delgaditas pero porque si le tengo que hacer a una de piernas delgadas porque si ella está haciendo ejercicio le va a ayudar porque estimulas el crecimiento muscular ¿verdad? eso lo vimos ayer con la fascia haciendo que ceda la fascia entonces nosotros no es como si Jenny te dice pues yo en piernas no ocupo oiga las tengo muy flacas tú le vas a aconsejar como terapeuta ¿no haces ejercicio? no pues no ¿no te interesa hacer pesas o algo así? pues mira si te hago la maroterapia te ayudo con eso entonces la gente de no comprarte te compra ahí entra el champiñón porque en esas piernitas ni te cabe o sea es sumamente difícil ¿no? 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 Gracias.